Saludos amigos del mundo y de República Dominicana y un saludo muy especial a esa playa de comunicadores de la Z que elabora en el gobierno de la mañana. Hoy en nuestras reflexiones nos vamos a tratar el tema del conflicto que provocó o ha provocado la convocatoria del Consejo Nacional de Seguridad de la República Dominicana presidido por el jefe de Estado Luis Sabinader. ...que hacen frontera a través de la historia, siempre han firmado acuerdos, tratados y convenios para delimitar sus espacios, tal como hizo el 21 de enero del 1929, entonces con el presidente Horacio Vázquez, cuando se firmó el Tratado Dominico Haitiano, el Tratado Fronterizo Dominico Haitiano de delimitación de los espacios, de la frontera, hasta donde llegaba el territorio de República Dominicana. Como se sabe, esto arrastraba desde el Tratado de Aranjuez, aquella sesión que hiciera España a Francia al perder una de sus tantas guerras en la cual se hizo un cambio de los terrenos de la hoy Cataluña y otros e involucraba también la parte este de la isla, la hispaniola. En ese Tratado de 1929, República Dominicana entrega, ya consumado en 1936, los famosos territorios de Lemiel, porque el llamado Lago de Fondo, o el Lago Sumatra, para ese entonces, a la firma de ese Tratado, era territorio dominicano. Y entonces, se reguló el uso de las aguas para fines agrícolas de ese lago, aún después de cedido Haití de parte de los productores dominicanos. En este momento, en que surgen conflictos por el uso de las aguas del río Masacre, en estos momentos en que la penetración indocumentada de haitiano hacia territorio nacional se ha vuelto un problema y que además viola la ley migratoria dominicana, viola la constitución y viola todo, y en esto están envueltos sectores haitianos y sectores dominicanos que se enriquecen con esta vil práctica y que el pueblo dominicano debe exigir que se aclare esto, quiénes son los que participan, cómo es posible que el gobierno dominicano no pueda controlar e imponer el orden en su frontera para que a nosotros, a nuestro territorio entre el que legalmente deba entrar y el que las autoridades entiendan que convengan los intereses nacionales. Porque una nación incapaz de regular la integridad de su propio territorio empieza a mostrar signos de estado fallido, y eso no puede ser. Pero ante este conflicto agravado por la construcción de un sanjón que supuestamente derivaría el agua del río Masacre, un río que nace en territorio dominicano y muere en territorio dominicano y que tan solo en algunas partes de su curso entra en contacto con la frontera haitiana, sus aguas deben estar lógicamente reguladas por un acuerdo bilateral, poner ese acuerdo en práctica y si no fuera suficiente, entonces activar las comisiones bilaterales, la mesa de diálogo bilateral para llegar a acuerdo a este respecto. Las aguas de los ríos binacionales es obvio que deben ser, cuando sea correcto, aprovechado en sentido de igualdad por las naciones que tienen acceso a la misma, pero de manera organizada, regulada y controlada por las autoridades de ambos países que usualmente crean una comisión especial para cada caso. Por tanto, no es argumento que algún senador u hombre poderoso, mujer o compañía poderosa de Haití pueda hacer cosas que el gobierno haitiano no deba regular como tutelar que es o tutela que es del territorio y del vecino pueblo de Haití. Ahora, llegar a los extremos como algunos exaltados y mostrando excesivo patriotismo de hablar de conflagración, esto sería una verdadera insensatez. porque el pueblo dominicano lo que quiere es seguir creyendo el camino de la paz, mejorando en todo lo que pueda, resolviendo sus problemas internos que son muchos y conviviendo con todas las naciones del mundo en medio del respeto, la admiración y la cooperación permanente, respetando la autodeterminación recíproca. De ahí que el pueblo dominicano se siente que esté bien representado en su gobierno, porque además no tendríamos otra representación y sería una locura de los partidos de oposición si ahora agrietaran el apoyo necesario que el pueblo dominicano debe dar a las directrices del único que puede establecer medidas y políticas al respecto, que es el presidente de turno. No se trata particularmente de Luis Abinader. Esta actitud de cerrar fila con el presidente de la república, que es lo mismo que cerrar fila con el país, otra forma de decir, de defender la patria de manera monolítica, tiene que ser con cualquier presidente que esté en el poder en el momento en que ocurra la situación de que se trate. Por tanto, esas insensatas voces que quieren en un proceso electoral o no venir a teñir, no, en los procesos electorales como no electorales, el país tiene que tener una decisión, un mando y un pueblo que lo respalde. De lo contrario, nos expondríamos a lo que le pasó al pueblo de Israel, que fue varias veces cuando Nabucodonosor y luego cuando Vespasiano en el año 70 fue convertido en diáspora, fue destruido el Estado de Israel y hasta el templo del cual sólo queda un muro, por cierto, de las lamentaciones, por estar dividiéndose, por no saber unirse ante el peligro común. De todas maneras, el pueblo haitiano debe saber que República Dominicana es su amigo entrañable, porque somos los primeros que llegamos ante sus desgracias y sus emergencias y el mejor familiar es tu vecino. Somos por eso el pueblo solidario. De la misma manera que es solidario Estados Unidos y otras naciones que acogen nuestros dominicanos en el mundo y que nos envían remesas y envíos tan valiosos a sí mismo hay aquí, indocumentado o no, millones de haitianos que envían dinero a su país. Lo ideal sería que no hubiera un solo ilegal los haitianos allá y nosotros aquí. Dos pueblos respetándose pero nunca enfrentándose. Él es la comunidad internacional la que le está negando apoyo a Haití. Son los pueblos ricos los que lo están ignorando. son los pueblos ricos que se han vuelto indiferentes como tampoco quisieron apoyar el nacimiento de la primera nación negra libre de la historia en aquel 1804 cuando desde la iglesia católica Estados Unidos y todas las naciones blancas poderosas que dominaban el mundo aislaron al pueblo haitiano y la rica colonia de Francia que exportaba millones y millones en bienes codiciados pasó a ser la más pobre nación porque dejaron de comprarle sus exportaciones solo para aniquilarla el caso de Haití ha sido cebo para las naciones ricas del mundo República Dominicana en cambio ha sido su vecino solidario no nos equivoquemos todos a una frente a cualquier problema de República Dominicana muchas gracias chau